Amigos, buenas noches. Bienvenidos a 24 Horas. El presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió hoy con los prefectos electos. Durante el encuentro se barajaron posibilidades como el pago de los montos que les adeuda el gobierno central a través de bonos. Hola, Diana. Hola, Milton. Amigos, buenas noches. Esto, sin embargo, no está en firme y deberá ser discutido como una posibilidad más de pago al interior de una comisión que se conformará con varios prefectos y representantes del gobierno. Aquí empezamos las noticias. Fue ahora el turno de los prefectos que llegaron al Palacio de Gobierno con una preocupación, el pago de las deudas. 350 millones de dólares aproximadamente que se viene adeudando a los gobiernos provinciales desde el gobierno del expresidente Rafael Correa. Estamos conscientes de las deudas pendientes del gobierno central con las prefecturas y las cumpliremos, no lo duden, las vamos a cumplir. Una vez iniciado el encuentro y antes del ingreso del presidente Lenín Moreno, llegó el prefecto electo de Manaví, Leonardo Orlando. Y fue el primer mandatario quien señaló a los ausentes. Los dos no han venido, ¿no? La verdad es que se ha disculpado. Se disculpan siempre, ¿no? Vamos a ver, creo que es lo que pasa. A veces quieren trato personalizado. La compañera es compañera Paola Pavón, es compañera de Dios porque pertenecíamos antes al mismo movimiento político, tengo un buen concepto de ella. Tras el encuentro y el almuerzo con los 21 prefectos, fueron ellos quienes bajaron y explicaron los resultados de este primer diálogo. El señor ministro de finanzas ha planteado analizar esta posibilidad de cerrar las deudas mediante la emisión de bonos. No, esta ha sido una conversación todavía en términos generales. No se trata de una oferta en concreto, más bien ha sido uno de los temas explorados en esta mañana y en esta tarde y se va a conformar una mesa para discutir este mecanismo. Esta es una propuesta que todavía deberán analizar según el prefecto de Manaví, Leonardo Orlando. Sin embargo, también hubo otras posibilidades que fueron discutidas en este encuentro. Ojalá que hubiera alternativas de que una parte importante pueda ser en efectivo, otra parte en bono y que se solvente las inquietudes. Se habló también de la posibilidad de en una reforma futura solventar el tema de la recuperación del IVA para que vuelva a ser automático. Y anunciaron que se conformará una comisión para definir cuál será la hoja de ruta para acceder al pago de los montos adeudados. El próximo encuentro con el presidente, el vicepresidente y los ministros y secretarios de Estado será la primera semana de agosto. En Quito, Maregracia, Costa, 24 horas. Luego de las elecciones seccionales del 24 de marzo, 28 alcaldes a nivel nacional se convirtieron en aliados del Partido Social Cristiano. Jaime de Bode encabezó en Guayaquil una reunión con autoridades cantonales en la que también estuvo el prefecto electo, Carlos Luis Morales, quien, como ya vimos, no asistió a la invitación del presidente Moreno. En Guayaquil, Nebó tuvo su propia reunión. Más de 52 alcaldes electos se reunieron con el también líder del Partido Social Cristiano, algunos militantes del movimiento y otros aliados. El objetivo, contaban, era conocer los proyectos emprendidos desde el municipio porteño para aplicarlos en sus cantones. Las clínicas móviles que no las tenemos, el programa educativo a través de la entrega de equipos informáticos. Compartir ideas, proyectos que tenemos nosotros, lo bueno que se han hecho en otros cantones, poderlo replicar en nuestros cantones. De Bode aseguraba que el tema iba más allá de una simple explicación. Nos comprometemos a explicar la cosa hoy día, a entregarles un pendrive, a esta información que van a ver aquí, a celebrar un convenio con el municipio, de municipalidad a municipalidad, y por supuesto a constituir una asesoría gratuita permanente para que esto se haga realidad. Pero la reunión también tuvo un trasfondo político, que el Partido Social Cristiano sumó nuevas alianzas post-electorales, y así lo hacía saber el alcalde de Guayaquil. Después de las elecciones, y hasta el momento, 28 alcaldes más se han adherido a esta cruzada por la prosperidad. Y sobre la mesa también estuvo el apoyo que Nebot recibiría como potencial candidato a las elecciones presidenciales de 2021. Yo creo que ese es el objetivo que queremos todos, para mí es el hombre que llena las condiciones necesarias para sacar adelante este país. Ojalá, porque yo creo que Jaime Nebot sería el mejor presidente que puede tener este país, justamente en los momentos más críticos. He hablado con el abogado Nebot y le he dicho que no era una alianza coyuntural, era una alianza que queríamos mantenerla por largo tiempo, incluido en las próximas elecciones. A nivel nacional, el Partido Social Cristiano obtuvo 47 alcaldías, de las cuales aún 3 están en disputa y 9 prefecturas. En Guayaquil, Carlos Zacoto, 24 horas. La ministra del Interior, María Paula Romo, y el alcalde electo de Quito, Jorge Yunda, inician trabajos en conjunto para encontrar estrategias enfocadas en la seguridad de los capitalinos. En la reunión se expuso una reducción del 5% en delitos y la necesidad de impulsar a esta ciudad como un destino turístico. Una reunión entre el alcalde electo de Quito, la ministra del Interior, concejales electos y el alto mando policial, abordó como temática principal la seguridad en la capital ecuatoriana. El cambio en la administración, aseguran, es una oportunidad de impulsar nuevas estrategias y lograr que Quito se convierta en una metrópoli viva y segura. En base a ello, según el alcalde electo, Jorge Yunda, se impulsará la iniciativa de eliminar la hora límite para el funcionamiento de centros nocturnos. Es una ciudad que tiene que estar viva las 24 horas y presentar toda una gama de ofertas al país y al mundo. Por supuesto, si el municipio garantiza la ampliación en esa cobertura, nosotros también estamos dispuestos a analizar. Yunda no descarta impulsar una consulta popular para materializar la propuesta. Hemos ganado las elecciones con una propuesta de turismo, pues sí, estamos dispuestos a impulsar una consulta popular de esa manera. Durante esta mesa de trabajo se expuso, por ejemplo, que en Quito se ha dado una reducción de 11 muertes violentas con relación a la misma fecha en el año anterior, una reducción del 30% de denuncias de robo a domicilios y un incremento del 5% de robo a personas. Asaltos que se cometen con violencia, que sale totalmente del patrón de comportamiento del delito y por supuesto nos preocupa. El compromiso de todas las instituciones, vamos a lograr que Quito sea esta ciudad sin miedo. Las autoridades mantendrán una mesa de trabajo como esta para desarrollar políticas de seguridad. El primer avance se dará en la segunda semana de mayo, cuando se posesione la administración electa. En Quito, Daniela, Valencia, 24 horas. Otro tema, Ruth Arregui Solano fue designada como superintendente de bancos con votación dividida en el Consejo de Participación Ciudadana. Arregui es una profesional de larga trayectoria en el sistema financiero nacional. Los miembros del Consejo de Participación Transitorio se demoraron internamente en tomar la decisión. La votación fue dividida, pero finalmente Ruth Arregui, quien encabezó las tres ternas que envió el Ejecutivo para superintendente de bancos, fue designada este martes para el cargo luego de rechazar la impugnación que se presentó en su contra. Ha sido designada como superintendente de bancos la señora Ruth Patricio Arregui Solano. Fueron cuatro votos a favor, uno en contra y dos abstenciones que finalmente designaron a Ruth Arregui como superintendente de bancos para los próximos cinco años. Ella es licenciada en Comercio y Finanzas, magíster en Microfinanzas y Desarrollo Social y en Administración de Empresas. Como no hay que hablar de interesado. Ruth Arregui tiene amplia trayectoria en el sistema financiero ecuatoriano como consultora y varios cargos en el sector público. Fue subsecretaria de Desarrollo Organizacional del Ministerio de Ambiente, viceministra de Coordinación de la Política Económica, intendenta general de Bancos y Seguros, gerente general del Banco Central y se ha desempeñado también como consultora internacional y capacitadora de la Escuela de Negocios de la Universidad San Francisco de Quito. En esta misma sesión, el Pleno del Consejo de Participación Transitorio aceptó todas las impugnaciones en contra de los cuatro postulantes finalistas al cargo de defensor público y el organismo resolvió convocar a los tres postulantes restantes. Los postulantes que siguen en puntuación serían el postulante Morales Viteri, Juan Pablo, Real Perraza, Gonzalo Antonio y Franco, Franco José Cristian. En justicia yo gané el concurso para defensor público, tengo 86 puntos, lamentablemente por un criterio de la comisión que supuestamente no he justificado ser abogado por más de 10 años, me bajaron 22.5, por eso es lo que bajé yo a un quinto lugar. Una vez que se ha hecho justicia, lo tomo con tranquilidad esta noticia de que voy a hacer paso a la siguiente etapa de este concurso. El Consejo de Participación aspira a concluir su trabajo con la designación de defensor público y deja pendientes dos, la de Superintendente de Ordenamiento Territorial y la de los miembros de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional ya inició el trámite de la solicitud de juicio político en contra de María Fernanda Espinosa. Con esto se notificará a las partes para empezar las comparecencias. Asambleísta María José Carrea, por favor. Con 10 votos la Comisión de Fiscalización admitió a trámite la solicitud de juicio político en contra de la ex canciller. Con esto se da inicio al proceso que busca la censura de Espinosa. Es posible que los juicios políticos lleguen a esta comisión después de un año, después de ocho meses, después de siete meses, cuando los funcionarios inclusive han dejado de ser tal. En esta sesión además se solicitaron las comparecencias de exfuncionarios vinculados al proceso de naturalización de Julian Assange. Además, se llamará al Contralor General del Estado para que informe sobre el examen especial que está realizando este tema desde el 4 de octubre del año anterior. También hubo otros pedidos, pues este proceso tiene otras causales, como la situación de los ecuatorianos en Venezuela y el asesinato de los periodistas en la frontera norte. La comparecencia de los exministros de Interior y de Defensa, respectivamente César Navas y Patricio Zambrano. Que se llame a comparecer a los familiares de los periodistas fallecidos que ellos han aportado con importante información. El plazo de 15 días empieza a correr una vez que la ex canciller sea notificada, pues ella no vive en el país. Con un tiempo adecuado le informaremos probablemente el lunes o martes de la semana que viene para que puedan presentar sus pruebas de cargo. A esta sesión también acudieron quienes presentaron esta solicitud de juicio político hace 11 meses. Ellos reaccionaron frente a este comunicado que presentó Alianza País, defendiendo a la ex canciller y pidiendo a la Asamblea, deseche este proceso de enjuiciamiento político. Nadie está por encima de la ley. Es una funcionaria que ha incumplido con sus funciones y que tiene hoy que ser llamada a comparecer en esta asamblea y rendir cuentas a los ecuatorianos. Algo que incluso desde Alianza País consideran inadecuado. Debemos ser respetuosos de los procesos, en este caso del trabajo de la Comisión de Fiscalización, que tiene que analizar el caso. La comisión está a contrarreloj, pues el 11 de junio se cumple un año desde que Espinosa dejó su cargo, por lo cual, pasado ese tiempo, ella no sería objeto de juicio político. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. En la Asamblea Nacional se dan conversaciones entre bloques para llegar a acuerdos para elegir al próximo presidente o presidenta. Hasta el momento Alianza País, y creo tienen nombres. Los bloques legislativos trabajan de cara a la reestructuración. Los acuerdos serán clave hasta el 14 de mayo, que será el día que los asambleístas deberán cambiar de autoridades. En Alianza País deben decidir su candidato a la presidencia. ¿Qué es Arlitardo? Bueno, se habla de él, se dice también de Daniel Mendoza, de tantos nombres, y yo prefiero que sea por unanimidad que el bloque decida. Aunque el oficialismo pasa por otro quiebre interno, además de los siete legisladores que ya han decidido actuar como independientes, hay otros que piensan en dejar la bancada. Mientras resuelven sus problemas, la Revolución Ciudadana dice que un primer acuerdo es no apoyar a nadie del oficialismo. No tener una sucursal de Carón de Leda aquí en la Asamblea Nacional. Discurso con el que concuerdan desde el PSC, Suma y los independientes. Escoger a alguien que priorice una agenda legislativa que trate los temas que le interesan a la ciudadanía. Esta dirección de la Asamblea le debería corresponder por responsabilidad histórica a la oposición. Bueno, este es un tema de votos, finalmente, y la bancada morenista con estos problemas, con estas dificultades, sigue siendo la bancada mayoritaria. Creo no descarta nada, aunque internamente tiene sus candidatos a la presidencia. A mí se le ha propuesto a Patricio Donoso para presidir la Asamblea. Esa decisión la tomará el bloque. A esto se sumarían otros cuatro nombres como precandidatos a la presidencia de la Asamblea. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Atención, 12 migrantes ecuatorianos estarían desaparecidos en la frontera entre México y los Estados Unidos al intentar cruzar el río Bravo, según una denuncia de la organización 1-800-Migrante. De acuerdo a la información de un testigo, el pasado 13 de abril, 17 personas de varias nacionalidades cruzaban el afluente, pero una presunta célula del grupo narcoterrorista Los Zetas los habría perseguido provocando que algunos de ellos se lancen al río mientras que otros habrían sido secuestrados. Miriam Paguay Mejía, de 21 años y oriunda de Guamote, en Chimborazo, sería una de las personas desaparecidas. Y tras la noticia de varios ecuatorianos desaparecidos y otros fallecidos entre la frontera de Estados Unidos y México, familiares de la migrante oriunda de Chimborazo piden ayuda a las autoridades. Francisco Paguay pide lleno de angustia ayuda a las autoridades para saber de su hija, que se encontraba junto con el grupo de 17 inmigrantes de diferentes nacionalidades que pretendían cruzar el río Bravo de la frontera. La noche del 13 de abril del presente año, dos están desaparecidos y cinco fueron secuestrados por la organización terrorista Los Zetas. Estoy tremendo, un dolor de mi corazón de que mi hijita seguramente sí hace algo en el río y otros me dicen que hay gente mala, como los que hacen los secuestros y eso puede estar por los traficantes de algunos en esos casos, en esos manos de ellos. Pongo fe a mi Diosito que esté así con vida, encontrarnos con mi hijita. Miriam, de 21 años, estudiaba contabilidad en la Universidad Nacional de Chimborazo, oriunda de la comunidad de Huantún, perteneciente a Cantón Huamote, a tres horas de Riobamba. Las necesidades de su familia y de ella para poder seguir sus estudios es lo que le llevó a tomar la decisión de emigrar. Pagar de los arriendos y pagar de comprar algunas cosas para la utilidad del aprendizaje y viáticos siempre, cada semana venía para acá. Un viaje que solo ella y sus primas lo sabían, sus padres desconocían de su partida hasta cuando una llamada de Miriam alertó a su familia. Cuando están viajando y ellas iban comunicando que estoy tal parte, estoy tal parte, que estoy pasando así, estábamos en contacto con mis hijas, con las primas. Que un día sábado 13, entre mediodía, me comunica que ya estoy por ahí, que no se preocupe, papi. Sus recuerdos y sus plegarias son una fortaleza para su familia con esperanza de tener noticias de ella. Grupo de inmigrantes que pretendían llegar al país americano tras un sueño que nuevamente deja dolor en sus seres queridos. En Chimborazo, Mercedes Chávez, 24 horas. Terrible noticia. Cambiamos de tema. Como parte de la conmemoración de los 113 años del milagro de la Virgen Dolorosa, se realiza en estos momentos el evento Revive el Milagro, organizado por los exalumnos del Colegio San Gabriel de la capital. Se trata de un mapping sobre la parte frontal de la iglesia con la proyección de imágenes que recuerdan el 20 de abril de 1906, cuando 35 alumnos del Colegio San Gabriel observaron que la Virgen abría y cerraba sus ojos. Este acontecimiento está dentro de una actividad particular de los exalumnos que incluye la misa de diversario, por lo que el acceso al templo y al colegio no será público. El evento se mantendrá hoy hasta las 23 horas. Más noticias, amigos. Por ejemplo, en esta planilla pasó de 13 dólares con 88 centavos a 44 dólares con 92 centavos, el triple. Un ciudadano incluso incitaba a todos a revisar sus planillas. Manuel es uno de los afectados. En su caso, el rubro pasó de 14 dólares a 79 dólares con 24 centavos. Yo creo que la ciudadanía tiene derecho a saber por qué razón han subido esos valores. Este mismo lunes por la noche, tras los reclamos, el gobierno dio marcha atrás a la decisión que poco antes la Agencia de Regulación y Control de Electricidad había defendido, asegurando que no existía un aumento, sino un análisis de equidad y eficiencia energética. Hoy, el ministro Carlos Pérez explica que la intención era ordenar los cobros del servicio de alumbrado público. El estudio que se ha hecho anteriormente no está adecuado y nosotros vamos a tener que hacer un nuevo estudio técnico a ver cómo redistribuimos esos montos. Y aún queda otra pregunta pendiente. ¿Qué pasará con aquellos que ya pagaron o tienen en sus manos la planilla con el importante incremento del servicio de alumbrado público? El ministro responde. Se les va a emitir notas de crédito para que no tengan que pagar eso, de tal manera que se les reintegre los valores que fueron cobrados en exceso. El ministro además rechazó que este incremento en la planilla tenga relación a uno de los compromisos que consta en la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, el aumento de las tarifas de los servicios básicos. No, no tiene nada que ver porque esta decisión fue tomada en diciembre del 2018, cuando todavía no nos habíamos sentado con el Fondo Monetario. Sin embargo, especificó que sí se analizará el tarifario alumbrado público, pero esta vez sin sorpresas. No más sorpresas, no más sorpresas. Esta no es la primera vez que desde el gobierno se da marcha atrás en una decisión. Ayer el presidente de la República decía que se atenderá con uniformes y desayuno escolar solo a los niños que más lo necesiten. Luego en un comunicado se aclaraba que no existirá ninguna modificación en este beneficio. En su momento el Ejecutivo reculó también sobre el alza del combustible y modificó su propio decreto. Luego se anunció una nueva revisión al diésel industrial, pero días después se corrigió la información. Diana Monroy, 24 horas. Otro tema, con Ricardo Patiño suman 11 los ex altos funcionarios del gobierno anterior que se encuentran en condición de prófugos. Pedro Delgado, el ex secretario de Inteligencia Pablo Romero y el mismo expresidente Correa conforman la lista. Fue en el 2012, tras una promesa no cumplida, que Pedro Delgado, expresidente del directorio del Banco Central, se convirtió en el primer prófugo del gobierno anterior. A Incae se entregó un documento sin valor que me acreditaba, un título que no ostentaba. Delgado, tras ser denunciado por falsificación de documentos y aceptar su culpa, se fue del país prometiéndole a su primo Rafael Correa que volvería, algo que ya sabemos jamás ocurrió. Él fue sentenciado a cinco años de prisión por enriquecimiento ilícito. El propio Correa comenzó a llamarlo prófugo. Debían pasar varios años hasta que explote el caso Odebrecht para que esta lista tenga más miembros. El ex contralor Carlos Pollitt salió del país el 26 de mayo del 2017 y no regresó. Fue acusado de haber recibido más de seis millones por parte de Odebrecht. Carlos Pollitt fue procesado por el delito de concusión y condenado a seis años. También en mayo del 2017 se le perdió la pista a Nielsen Arias, exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador, quien llevó adelante las negociaciones de la venta anticipada de petróleo con China y Tailandia. El exgerente es investigado por Peculado. El exsecretario del Agua y exministro de Obras Públicas, Walter Solís, tampoco enfrenta los procesos judiciales que avanzan en su contra en Ecuador. En junio del 2017 se lo acusó de Peculado. En agosto del 2017, Ramiro González, exministro de Industrias y expresidente del directorio del IES, dejó el país poco antes de ser acusado de tráfico de influencias. Hace dos semanas González fue detenido en Perú y se espera su extradición. Mientras que en julio del 2018 el propio expresidente Rafael Correa se convirtió en prófugo de la justicia, cuando se dictó la orden de prisión en su contra por el secuestro de Fernando Valda. Pablo Romero, su exsecretario de Inteligencia, es investigado por el mismo caso. Romero, quien es acusado de Peculado, vive en España. A la extradición tengo que ir, obviamente. Mientras que en octubre del 2018 fuimos testigos de cómo Fernando Alvarado, tras despojarse de su grillete, huyó del país. Alvarado enfrenta al menos cinco investigaciones. No es pues un perseguido político, sino una persona que se encuentra al margen de la ley que es prófugo de la justicia. Solo un mes después, la exasambleísta Sofía Espín, justamente cuando era investigada por oferta de realizar tráfico de influencias al visitar a una de las testigos del caso Valda, viajó a Bolivia, donde permanece. Subamos a la lista a Carlos Ochoa, el ex superintendente de comunicación que también se encuentra en Bolivia. El número 11 de la lista de prófugos es el ex canciller Ricardo Patiño, quien abandonó el país horas antes de que se emitiera la orden de prisión en su contra, por instigaciones. Dayana Monroy, 24 horas. El canciller José Valencia aseguró que no existen amenazas en el sentido de que el país reciba demandas por violación de derechos a los acuerdos de asilo, tras retirar la protección de Juliana Sánchez. Dijo que la llamada de Suecia al embajador ecuatoriano por la detención de Olavini es un trámite usual. El canciller de la República dice que es normal que Suecia llame al embajador de Ecuador en Estocolmo para que explique la situación del ciudadano sueco Olavini. Asegura que no es un tema que a Ecuador le preocupe. Es un trámite normal, siempre que, bueno, no siempre, pero muchas veces cuando un extranjero es detenido en Ecuador y el señor Olavini ha solicitado a su gobierno que interceda, pues en ese caso lo que acontece es que el gobierno de ese país conversa con las autoridades ecuatorianas. Además, dice Valencia que tras cerca de dos semanas desde que se retiró el asilo a Juliana Sánchez, para él no existen amenazas de que puedan aparecer demandas de violación a los derechos humanos o a los acuerdos de asilo. El Ecuador en el Ecuador en eso está absolutamente tranquilo. Está tranquilo porque cuenta con argumentos jurídicos sólidos. Joaquín Hernández, analista internacional, coincide. El canciller tiene toda la razón, no hay ninguna cuestión. Y suponiendo que se dice que no lo creo, creo que el señor Sánchez tiene preocupaciones más serias que esas. El canciller también analizó la posibilidad de que sí se logre una extradición a Estados Unidos, tomando en cuenta que no en todos sus estados existe pena de muerte. Cualquier petición de asilo no podrá provenir de un estado, digamos, donde haya la pena de muerte, sino solamente el gobierno central. Para Hernández, pese a que Sánchez aún mantiene la nacionalidad ecuatoriana, las responsabilidades de Ecuador ya terminaron. Ya en este momento el futuro del señor Sánchez está en Gran Bretaña, en Estados Unidos y en lo que él mismo y sus abogados toman. Ecuador creo que fue una anécdota. Hernández dice que nuestro país ya debería voltear la página en este tema, pero sin olvidar sus remanentes, como el supuesto espionaje al gobierno y sobre todo, las irregularidades que se dieron en la entrega de la nacionalidad ecuatoriana a Sánchez por parte de la ex canciller María Fernanda Espinosa. Esos son los temas a los que no hay que voltear la página. Dayana Monroy, 24 horas. Los padres del técnico informático Ola Bini y el cónsul de Suecia en Ecuador muestran preocupación por las condiciones en las que se encuentra Bini en el interior del centro de detención provisional de Quito. Mientras tanto, su defensa busca una medida sustitutiva a la prisión preventiva. Tras 12 días de permanecer recluido en el centro de detención provisional del Inca en el norte de Quito, el experto informático Ola Bini recibió la visita de sus padres, acompañados del cónsul de Suecia en Ecuador. Una visita que le permitió al diplomático cerciorarse del estado de salud de su compatriota. A su salida anunció que está bien, pero le preocupa su alimentación. Él es vegetariano y el tema de tener suficientemente de comida sin tomar en cuenta que no puede comer carne, es un poquito complicado, pero se está resolviendo. Respecto al proceso que se sigue en su contra por su presunta participación en el ataque a la integridad de sistemas informáticos, el cónsul señaló que Suecia y Ecuador están en un constante intercambio de información. El embajador ecuatoriano fue llamado a la canciller sueca esta mañana La fiscalía y los jueces tienen el proceso en sus manos, hay una investigación en marcha y esperemos que la justicia sea la que nos dé los resultados. Esto mientras que la defensa de Bini insiste en que la resolución de encarcelar al extranjero fue incorrecta, por lo que esperan una medida sustitutiva a la prisión preventiva en la audiencia de apelación que se realizará este jueves 2 de mayo. ¿Cuáles son las cosas que supuestamente hizo para que esté detenido? Porque hasta este momento no existe un qué, cuándo, cómo ni por qué. Realmente nosotros queremos que él pueda salir lo más pronto posible porque él no hizo nada criminal. Los padres de Bini insisten que se intente involucrar a su hijo por la amistad que mantenía con Juliana Sánchez, pero que nunca trabajó para él. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. En otro tema, por más de 16 horas permanecieron maniatados los trabajadores de una camaronera ubicada en la isla Puna, provincia del Guayas, durante un asalto perpetrado por 14 delincuentes cuyo paradero es incierto. Ocurrió cerca de las 2 de la tarde del pasado domingo 21 de abril. 14 sujetos fuertemente armados ingresaron a la camaronera Ostar 2, ubicada en la isla Puna, Golfo de Guayaquil. Sometieron a los trabajadores y al personal de seguridad. Nos cogieron, nos botaron al suelo a todititos. Aquí, güey, amarrado. El atraco duró más de 16 horas. Lapso en el que los llamados piratas se dieron tiempo incluso para comer. Fue obligado a cocinar a la mala con 4 personas, encañonado a uno. Los delincuentes se robaron más de 12 mil libras de camarón valoradas en 30 mil dólares. Y no solo eso. Se llevaron unas lanchas, unos motores y unos generadores también. Intentaron violar a una menor de 12 años. El lunes por la mañana, cuando la pesadilla terminó, uno de los trabajadores dio aviso a los guardacostas de la Armada, pero al llegar los delincuentes habían huido. Solo quedó el rastro de lo que fue el asalto. Rápidamente se montó un operativo de búsqueda, incluso con apoyo aéreo. Pero no hubo resultados. Estamos siguiendo el caso y verificando más adelante poder dar con el paradero de este personal. Los trabajadores de la camaronera sienten miedo producto de las amenazas recibidas. No es la primera vez que son atracados. Ya es la segunda vez que entran a robar ahí, y que ya en la tercera vez no nos querían ver ahí porque ahí ya nos mataban. La policía haga algo porque no es posible que esté sucediendo todo esto en todo el sector camaronero. Según información de la Cámara Nacional de Acuacultura, el sector camaronero sufre pérdidas anuales superiores a los 60 millones de dólares, producto de la delincuencia. Con imágenes de Ronald Romo, en Guayaquil, Carlos Acoto, 24 Horas.